Mientras tomo una copa de vino Me desahogo un poco Soy un tipo ordinario que se sabe extraordinario Soy amado más que odiado, o así lo siento Un redimido, violento, reformado Soy al mismo tiempo náuseas y mariposas para mi esposa Soy lo máximo para mis hijos, soy el sufijo De palabras contrastantes como amable, pero insoportable O como yo me defino, vulnerable Leyenda para unos cuantos, hundo nadie para tantos Olvidado por muchos, recién descubierto por algunos Enemigo de faunos, inoportuno soy Para el mundo de pecado, oportuno para el cuerpo de Jesús Con el cual soy uno, también sé que no soy nada No soy nadie, a veces soy enfermedad Aunque intento ser cura, soy los sueños de un niño que no madura Pero con la escritura busco pisar fuerte en ti y dejar huellas Las que con indiferencia borra se atropella Soy hombre de mala puntería que siempre apunta a las estrellas Y nunca les he atinado, siempre me he quedado corto No he cumplido lo que anhelo y a veces no lo soporto Otras veces me sorprendo, no merezco lo que tengo Y agradezco a Dios por poder servirle con mi voz Y mantener y ayudar a los míos No sé cuánto más me quede antes de decir a este rap adiós He oído voces que dicen que ya quemo mis últimos cartuchos Y yo que siento que por fin tengo todo un arsenal ¿Será que ya soy anticuado cual ser ruchos? En época de sierras en la industria musical No lo creo, nunca me ajusté a sus reglas ni vendí mis convicciones ¿Será que algún día cesen las invitaciones? Solo Dios lo sabe, mientras tanto su servicio ejerzo En lo que perezco, soy un bendito costal de esfuerzo Mientras mis pensamientos patrullo Asumo mi calvic y canas como motivo de orgullo Las peleas que ya no decido pelear son precisamente lo que me hace ganar Abrazar a mucha gente, reír, llorar con ellos Conciliarlos, así se ha recordado más que por los escenarios Tal vez por eso Dios no me permite los estadios Tal vez por eso suenen barrios, pero nunca en las radios Soy de los estrafalarios, siempre saco algo bueno y me divierto Soy un cúmulo de errores pero con buenos aciertos Como Pablo sé vivir bien o en el desierto Soy inspiración a otros menos para mí mismo Pero soy el positivo que combate al pesimismo Soy un pecador con letras mayúsculas Un pecador arrepentido y perdonado por mi salvador Intentando seguirlo, reflejarlo y ser mejor Pero me falta tanto, lo sé Mi relación con Dios es pésima La del conmigo increíble El perfecto y yo tan falible Pero con mi rap soy oro en medio de oídos Pobreteros que escuchan bisutería ¿Quién diría que una mujer preferiría? El ritmo por encima de una letra que le insulta Inculta mucha de la juventud hoy día Y hablando de juventud perdida Ya pronto llego a los cuarenta y sigo luchando por lo que quiero ser de grande ¿Qué ironía o qué maestría pienso en esto al tomarme un vino tinto? No estoy demasiado viejo para esto, tú eres muy joven para mí que es distinto No tengo que decir que soy real, la gente nota cuando uno lo es ¿Y tú quién eres? ¿Cómo pretendes llegar a ser alguien si no lo sabes? Pero no pretendas ser lo que no eres No niegues ser quien eres Sea honesto, reconoce tus virtudes y tus fallas Toma acción, trabaja en ti mismo para ser como Jesús Mentele a gallas Mentele a gallas Gracias por ver el video.